Toda mi familia por eso no me quiere y yo le dije a ella, yo el día que me voy a casar con Rob, me voy a casar con ella, pero yo a ella ya no quiero ir a mi familia, ya para mí, ellos a mi me trataron desde pequeño, me quedaron como un perro, desde los 15, 16 años, estando en la calle, 20 años, pero yo le doy gracias a Dios que Dios me dio un lugar donde me van a dormir y yo se lo agradezco a ella, que es la mujer que yo amo, la quiero, la adoro mucho, así que por eso me he sentido mal, así que sí, sí, yo sé que, yo sé que ella se estaba bañando y yo la miraba a una mujer exitosa, ella, una buena bailadora y decía de que porque yo decía de que, y decía de que porque yo no hacía nada, pero hasta hablaba de Rob, de que ella, se sentía de que ella hablaba mal de ella, que era una huevona, ese día no me gustaba que estaba hablando de ella, de que de Rob, porque yo me siento, yo me siento, uno se siente ofendido, uno le duele, pues que ande hablando mal de ella, a mí me duele, pues ella se siente, ella se siente mal de que porque me dice, un chica pobrecito, Joel, cómo se siente, anda, Joel, le cae más que lo andan jugando, por qué cree usted que todos los bailarines, uno lo andan viendo, uno lo andan viendo, uno lo andan viendo, todos los youtubers que andan ahí, yo pero no me ando dejando, ahí andan diciendo, Joel es bien bravo, Joel aquí, pues ese es mi modo, así, así me crearon a mí, allá en mi país, en Guatemala siempre me crearon a mí así, siempre mi mamá, mi papá me crearon como era de enojado, siempre, ellos me educaron a mi manera, pero como yo tengo un carácter algo fuerte, así me conocieron, así soy yo. Si les parece, bueno, y si no les gusta mi modo, bueno, pero así es mi modo de carácter, yo siempre he sido algo, soy algo pésimo, yo soy un padre, yo soy papá, yo tengo un hijo, todo lo que me están viendo allá, por favor, que disculpen, que porque estamos aquí, en la Plaza Libertad, que voy a saludar los que están en Guatemala, los que están en Estados Unidos, en México, que está, quiero saludar a mi hermano que está en Nueva York, que me eche la mano, me ayude, para allá, para allá, porque ya no quiero vivir esta situación así como estoy viviendo, he sufrido, desde pequeño he sufrido, pero yo le doy gracias a él, de que todos nos van a vivir, primero Dios, así como dijo Luce, de que hay que aclarar las cosas, mejor decirle, frente, frente, frente de la cara, pues, yo, prefiero decirle lo mejor en la cámara, a todos los suscriptores, prefiero decirlo, y al que no me digan las cosas en la cara, mejor lo digo, mejor, así lo de los tiros, mejor, ya, pero, hay gracias, solamente eso, es militar, también, este, ella quería aclarar, este, una promesa que le hizo, una escuetera, por aquí, si, bueno, 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 también me quería escuchar, le doy gracias a Chaco, por ejemplo, por haberme desnudado esa comidita que me va a dar, no tengo que pagarle, porque, él, el día de mañana, él me, me mató la hambre, le doy gracias a Dios, a él, y a él, porque él, porque él, él, cuando yo estaba aquí, él, gracias a Dios, él me dejó para hacer de hambre, le doy gracias, gracias a Dios, Chaco, la salida, y otra cosa, de Dios, yo vengo, quiero decirle, que la youtuber, hasta ahora, ella me ofreció el pastel, y hasta ahorita no me ha visto claro, Charlie ofreció los anillos, y a la hora, a la hora, a las horas, no, ya no me dijo nada, solo me pidió, hasta fui a pagar yo, para que me enseñe la media de los anillos, y a la hora, a la hora, a la media de los anillos, y a la hora, a este señor Charlie, no nos dio nada, así que yo le agradezco al señor Lima, al Salvador, porque...